Presentamos el Seminario en la Ciudad de Nueva York, con Rubén Valdés, Enroad Aging y OSTCP, y quien les habla, Carlos Ramírez, Enroad Aging. Este poderoso seminario le otorgará 24 horas de educación continua presencial, 3 días donde estudiaremos Introducción a las Representaciones y Examinaciones, el Estatuto de Limitaciones, la Estrategia del Perdón de Penalidades, además los planes de pago y la oferta en compromiso. Haremos un caso de estudio de auditoría. Además, usted aprenderá cómo planificar. Aquí le presentaremos planificación tributaria, cómo iniciar este negocio, si tenemos un negocio de contabilidad, bookkeeper, payroll, preparación de impuestos, cómo usted va a dar ese siguiente paso. Aquí veremos la optimización de la entidad legal, para determinar la entidad que le permitirá pagar menos impuestos a sus clientes. Veremos la práctica y procedimiento y cómo vender este servicio. El Family Management Company LLC, para que usted pueda calcular y pagar y saber cómo es el procedimiento de salarios, sueldos a los hijos y a los abuelos. Estrategias tributarias, implementación y análisis de estas. Las reglas de oro de las estrategias fiscales. Varias estrategias de cómo ahorrar dinero y cómo sus contribuyentes pagarán mucho menos. El almuerzo del día 1 y día 2 está incluido. Tendremos al final del día 1 el Meet & Greet, un tiempo para conocernos. Como si esto fuera poco, completamente gratis el curso virtual del Annual Filing Season Program de 6 horas y las 2 horas de ética. No se lo puede perder esta oportunidad para atender este poderoso seminario en la Gran Manzana. No se pierda Agosto 24, 25 y 26. Regístrese hoy mismo. Los cupos son limitados. ¡Le esperamos!